Conclusión, mi bebé se dañó. ¿Algún cortocicuito tuvo? ¿Algún cable se le zafó? Yo no sé qué le pasó. Que de un día para otro, el bebé bien portado, que dormía toda la noche, que tomaba su siesta súper bien, que podía estar sentadito y mamá hacer sus cosas, ya no existe. Ah, papi, no. Pues así no. Así no. Está más inquieto, pero no inquieto de activo, o sea, está irritable. No se aguanta ni él solo. Si tú lo pones por ahí, se empieza a jalar el pelo. Una locura inmedia que se trae. Y especialmente en la noche, no estaba durmiendo nada. No, hombre, si cuando era un bebé dormía más. Cuando nació, dormía más que ahora. O sea, es que cumplió los cuatro meses y yo no sé qué bicho le picó. Ya vamos a configurarlo. Yo creo que le ando en un modo ejecutivo donde, pues, no me funciona, papi. Póngase en modo ahorro, hombre. Póngase en modo ahorro. Yo no agarro ese circuito, ¿me entiendes? ¿Me está poniendo atención? Yo veo que usted me está poniendo atención. Yo lo veo. ¿Tiene que pesar a dos libras usted para cargarlo todo el día? Ah, mentira. Así lo vamos a cargar, pues ya.